Margarita del Cid, presidenta de la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental y de Acosol, José Antonio Gómez, alcalde de Oje, Manuel Cardeña, consejero delegado de Acosol y Matías Villarroel, representante de la promotora Palo Arto, ha firmado un convenio mediante el cual se garantiza el suministro de agua al sur del municipio de Oje y a las zonas de Marbella situadas en la parte noroeste de la autopista AP7, según ha señalado la presidenta. Asimismo, del Cid calificó de muy importante esta colaboración entre la iniciativa pública y la privada, que supondrá una inversión total de unos 4 millones de euros de los que más dedos corresponderán a fondos públicos. Es necesario celebrar que una vez de la iniciativa pública se puede realizar una inversión de este tipo que se disponga de capacidad inversora y de desarrollo. Hablamos con doña Margarita del CID, presidenta de la Mancomunidad del municipio de la Costa del Sol y hoy también aquí con este acuerdo y firmas que va a tener lugar en breve. Vamos mientras a informarnos un poquito más en qué consiste este acuerdo que han llegado a cabo y que se va a realizar en unos minutos. Buenos días, doña Margarita. Buenos días. Bueno, pues sí, hoy firmamos un acuerdo que es histórico, histórico para el municipio de Oje y también para toda la zona norte de Marbella. Se garantiza con estas obras que se van a poner en marcha en dos fases el abostecimiento de agua no solo para el municipio de Oje, sino también para todo el crecimiento que debe tener lugar en los próximos años. Mediante este acuerdo con Palo Alto, la empresa pública Acosol va a invertir en dos fases una cantidad aproximada de 2 millones de euros que se va a licitar una primera fase rápidamente este mismo verano, en la que Acosol va a poner 600.000 euros y la empresa privada 2 millones de euros y se va a garantizar el abastecimiento en toda la zona norte de Marbella, toda la que está al norte de la autovía y también la zona sur de Oje. Y una segunda fase que financiará solo Acosol con más de 1.300.000 euros y que garantizará toda la zona de crecimiento del municipio de Oje, ya que Oje se riega mediante un manantial, la zona centro, y eso nos garantiza todo el crecimiento que se prevé para años futuros. Con lo cual, pues seguimos creciendo, ofreciendo servicios a los municipios y además hoy a través de la colaboración público-privada, cosa que celebro, porque también las empresas que se ocupan del crecimiento de los municipios de la Costa del Sol se implican en la mejora de los servicios. Bueno, hemos hablado con los inversores y me contaba que todos realmente burocráticos están yendo como la seda. Bueno, eso es porque hay equipos humanos que siempre se encargan de solventar cualquier tipo de pequeño problema que vaya surgiendo en el camino, pero lo más importante que es la voluntad de acuerdo está presente y eso hace que todo sea mucho más fácil. Muchísimas gracias. Gracias. Por su parte, la CARE de Ojen indicó que además de suministrar el agua necesaria para el desarrollo de estos sectores, las infraestructuras se diseñan para poder abastecer la totalidad del crecimiento del casco urbano de Ojen, garantizando el abastecimiento ante una eventual interrupción de las aportaciones procedentes del manantial del nacimiento en el arroyo Almadán, del cual se abastece actualmente el casco urbano. Sí, bueno, hoy después de unos meses de trabajo y de esfuerzo importante, pues podemos firmar un acuerdo entre tres partes, entre Jacosol, la promotora Palo Alto, Round Hill, y nosotros como ayuntamiento para poder garantizar el suministro de agua, no solo a la organización de Palo Alto, sino con estas obras se garantiza también agua a la zona norte de posible crecimiento de Marbella y lo más importante para nosotros también como ayuntamiento, que es garantizar una tubería para garantizar el suministro de agua a nuestro propio municipio de Ojen. Ojen se abastece de un nacimiento natural, que por su peso sale el agua, pero estamos viendo que con los crecimientos que estamos teniendo, y sobre todo los futuros crecimientos que podamos tener, pues ese abastecimiento se queda corto, con lo cual con este convenio, ya digo, es importantísimo el garantizar el suministro de agua, no solo a los sectores que se están desarrollando y que se van a desarrollar en el municipio según nuestras normas, sino que además garantizamos el suministro de agua a nuestro casco urbano, a nuestro núcleo, a nuestro pueblo, que es algo que creo que es una obligación de previsión nuestra como gestores de nuestro municipio. Este convenio se firma, como digo, entre las tres partes, en la cual la tubería de abastecimiento desde Marbella hasta Palo Alto, así lo refleja el convenio, paga prácticamente 2.100.000 Palo Alto, que es el inversor promotor de la urbanización Palo Alto, 600.000 euros aproximadamente de esa tubería, es financiada por Acosol, y después la tubería que va desde el depósito de Palo Alto hasta el propio municipio de Ojen, en el casco urbano, lo paga Acosol con 1,3 millones de euros. Está muy bien, muy repartido todo. ¿Y qué otros acuerdos quedan por firmar antes de ver todo esto terminado y ya la primera ocupación y todo el mundo que ha comprado y ha invertido ahí pueda estar viviendo? Sí, bueno, estamos ya ultimando los detalles. Ahora falta, una vez firmado el convenio, pues obtener los permisos oportunos de las administraciones, de la Junta de Andalucía sobre todo y del Ayuntamiento de Marbella para el paso de la tubería, la salida desde el depósito de las albarizas hasta poder llegar a la urbanización y de la Junta de Andalucía para continuar hasta el municipio. Están solicitados ya hace unos meses, con lo cual esperemos que con la firma de este convenio se relance otra vez y que podamos próximamente tener esos permisos para que a la mayor brevedad posible, que es lo que nos interesa a nosotros como ayuntamiento, pues podamos tener el inicio de las obras y poder tener las infraestructuras finalizadas y terminadas para el aseguramiento del agua, tanto, como digo, a los sectores de próxima construcción, según plan general, como al propio núcleo, que es lo que más me preocupaba. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con Matías Villarroel, que son los promotores de este gran proyecto, los inversores, y que, bueno, ya la alcalde nos ha explicado un poquito el acuerdo, por lo que sí que queríamos saber un poquito más de cómo va todo este proyecto, de qué supone la firma de este acuerdo para esta gran empresa. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos muy contentos, es obvio, porque para nosotros representa una inversión importante, es la inversión más grande que está haciendo Round Hill Capital en España, yo soy representante de Round Hill Capital, el managing director para España, y este acuerdo que llevamos un año intentando de cerrarlo, realmente va a beneficiar a toda la zona, y en particular va a reactivar Ojen, y este proyecto Palo Alto, que ha tenido mucho éxito en el mercado, y que ahora necesitamos empezar a construir, por lo cual necesitamos agua, ¿no? ¿Ha sido muy complicado todos los trámites burocráticos o se han desarrollado normal? No, realmente ha sido como seda todas las negociaciones entre ACOSOL, el alcalde de Ojen, José Antonio, pues realmente ha sido instrumental y fundamental para el proceso, y yo la verdad que estoy muy contento. ¿Para cuándo estima que lo podremos ver toda la organización ya? Bueno, empezamos la obra gruesa de la organización, o sea, los apartamentos de la primera fase, el lunes, o sea, en 18 meses. Nada, en nada. ¿Y cómo va a ser? ¿Mucho interés por parte de los extranjeros, alemanes, de qué nacionalidades? Tenemos mucho interés de los alemanes, de los nórdicos en general, pero tenemos 15 nacionalidades. O sea, el proyecto tiene una buena repercusión en todos los países, y le gusta porque es algo novedoso, está promoviendo Ojen, la naturaleza. Es otro concepto que hasta ahora quizás aquí no se ha usado tanto en el marketing, porque siempre hace un enfoque más al sol, golf y playa, cuando realmente Andalucía es mucho más que eso, y Ojen en particular tiene una zona ecológica espectacular, todavía por encontrar y para toda esta gente por explorar. Por su parte, Emanuel Cardeña concretó que se prevé conectar con el sistema de abastecimiento en alta de la costa del sol occidental, los depósitos desde los que se abastecen a los sectores sur de Ojen y el casco urbano utilizando tres impulsiones con sus respectivas estaciones de bombeo.